Celia Celia tuvo la dicha de cantar con tenores, paladistas y sopranos y compartió con los mejores salseros a los que quiso como si fueran hermanos Ella fue invitada a compartir con un grupo de soneros sin igual La invitación vino de una leyenda fue Tito Puente, su hermano el rey del pibal Cuando llegó de Cuba Tito la puso a gozar Por eso en su número cien fue que ella quiso con su voz reciprocar Por eso en su número cien fue que ella quiso con su voz reciprocar Esa guarachera sabroso vino a cantar porque el número cien de Tito si lo quiso vacilar Celia y Tito pusieron al mundo a gozar talentos trascendentales únicos algo sobrenatural Celia y Tito pusieron al mundo a gozar Tito fue el puente por donde cruzó nuestra música al oído universal Celia y Tito pusieron al mundo a gozar Celia con su picardía ponía a la gente a brincar Celia y Tito pusieron al mundo a gozar dos maestros dos leyendas imposibles de olvidar tú sabes que eso es así yo te pase a que hay patito Óyeme Luisito Quintero Como aprendiste del maestro Luisito Y lo bonito ¡Vamos a los Ponce! ¡Vamos a los Ponce! ¡Vamos a los Ponce! Una voz irrepetible, escúcheme mi compa Tipo fue el número uno y eso no hay quien lo discuta Abrió la puerta hacia el triunfo y dejó trazada la ruta Su virtud fue transmitir gracia y profesionalismo Desde que yo escuché a Celia jamás volví a ser el mismo Como el rey toco Nadie podrá igualarlo, eso lo aseguro yo Como la reina cantó Ese sabor es azúcar, a todos nos contagió Como el rey toco Estremecieron al mundo y nos llenaron de gozo Eso fue así Oye cómo va Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, 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 cúcala Cúcala, 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 cúcala хозя護